Con la presencia de autoridades y vecinos se dio por inaugurado el mejoramiento del sistema de agua potable rural de Villa El Blanco. La secretaria del comité, Jenny Vázquez, agradeció estas obras, que entregarán mejor calidad de vida a 148 familias de la población. Ya no vamos a tener más problemas de agua, no vamos a tener más problemas de corte, porque aparte de tener un estanque con mayor capacidad, que podemos abastecer a mucha más gente, tenemos también, nos arreglaron nuestras casetas, nuestro tablero, que como yo lo decía, nuestro operador ya no va a tener que andar caminando tanto. Después las redes, que también eran redes, imagínense, del año 83 cuando recién se hizo el comité de agua. Entonces, muy feliz, por lo menos yo lo veo tanto como por mi parte y para nuestra gente acá, fue un tremendo logro y una calidad de vida que nos va a cambiar mucho todo, 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 todo. Estas obras también contemplan apoyo a la novena compañía de bomberos, como lo manifiesta su directora Marlin Orellana. Esto nos va a permitir, digamos, entregarles un servicio más directo a los habitantes del Blanco, ya que contamos con seis pilones alrededor del pueblo, digamos, de la Villa del Blanco, para poder, y es de uso exclusivo de nosotros, de los bomberos, con, digamos, la salida de 50 milímetros. Para el ministro subrogante de Obras Públicas y la intendenta regional, estas obras entregan un servicio de mejor calidad, lo que permitirá a sus pobladores contar con artefactos para sus hogares, que anteriormente no podían ocupar por la falta de presión de este vital elemento. Para que uno pueda tener un cálifón en su casa, tiene que tener suficiente presión de agua. Es algo que en las ciudades nadie se cuestiona, porque en las ciudades hay suficiente presión de agua. Pero en los sistemas aislados no necesariamente hay. Entonces acá conversábamos con los vecinos, de todos los vecinos que ustedes ven acá atrás, solamente una vecina tenía un cálifón, y es porque no podían tener cálifón por la presión de agua que tenían. En cambio ahora les va a cambiar la vida en cuanto tienen la posibilidad de tener un cálifón. Hoy día el vecino que quiera va a poder instalar en su casa un cálifón y va a tener la presión de agua suficiente para que el cálifón encienda. Hoy día junto al ministro estamos dando cuenta y junto a ellos celebrando este tremendo momento donde se entrega a la comunidad el uso de la ampliación del sistema de agua potable rural, que va a permitir mejorar la captación, las instalaciones, unir a nuevas familias con agua potable y asegurar, como decía el ministro, la calidad de la presión y de la cantidad de agua que llega a las casas que ya estaban conectadas, y eso les abre otras posibilidades, cálifón, lavadoras, sin que se echen a perder, etc. Las obras de mejoramiento del sistema de agua potable rural fueron ejecutadas por la empresa constructora Froilán Romero Arratia, con un costo de 690.170.979 pesos, que favorecerán a 148 familias de Villa del Blanco perteneciente a la comuna de Coyaique.